¡Suscríbete! Aquí está Mendoza, el pase para Agustín Ausmendi Mario, Eric Andino Portillo abriendo con Cristian Lateral a favor de los Potro viene Mendoza El cabezazo de Deca Hay una infracción por parte de Wesley Deca El pelotazo largo buscando a Ausmendi La falta desde atrás por parte de Marcelo Pereira La marca Llega el único equipo de Centroamérica clasificado a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF Por cierto, el Olympia le está ganando al vida 1 a 0 Con gol de Jorge Renan Benguché El toro mágico Y saca ahora esa pelota La saga defensiva la cubre Ausmendi El pistolero que recibe la falta, habrá pelota para los potros La última victoria en el campeonato Sumarían 26 puntos Y seguirían siendo segundos Veremos el servicio al área El cabezazo defensivo por parte de la saga defensiva con Ausmendi La salida en el partido Y vamos con el planteamiento táctico de Serenervon El consolo Y este es Santiago Molina saliendo desde el fondo Agustín Ausmendi ante la marca de Deca Se salen agencias Abre tu cuenta de ahorro remesas Y recibe un bono de bienvenida en efectivo Ficosa viene Ausmendi El pase para Mario Era Mallorquin el que se animaba Recibe gratis Superpack Claro, club de promociones Y atención preferencial en agencias Abre tu cuenta de ahorro remesas Y recibe un bono de bienvenida en efectivo Ficosa Es una clara simulación La pelota al área para Ausmendi El pistolero dentro del área El remate que intentaba Pelota que rebota en Deca Sabrá córner Siendo atendido Ambos jugadores Tanto de Motava como de Lancho Salieron a hidratarse Y a recibir instrucciones de sus entrenadores Gracias al cerro Avanza Ausmendi El pistolero con la pelota Le mete el cuerpo Meléndez Cubre bien el búho Intenta salir El conjunto visitante Rebota la pelota en Meléndez Sabrá lateral Quiero decir a Ordoñez Que si tiene bien sus apuntes Hay dos amolestados por parte de Lancho Y el Motava tiene seis amolestados Así que le espero una muna